Bienvenidos a esta nueva clase. Espero que se encuentren muy bien y que hayan podido practicar en sus casas. Hoy vamos a aprender a cómo tocar un trémolo en el tambor. El trémolo es un recurso que se utiliza en la percusión para tocar una nota larga. Es la agrupación de tres golpes por mano que se tocan de forma continua. Para poder tocar un trémolo necesitamos conocer cómo rebota la baqueta en el tambor. Luego de que nos acostumbramos a este rebote, necesitamos controlar la cantidad de golpes. En el caso del trémolo necesitamos tres golpes por mano. Vamos a contar tres golpes y vamos a subir la baqueta. Los siguientes ejercicios los vamos a tocar repitiendo dos veces cada uno y continuando inmediatamente el siguiente ejercicio. Lo vamos a hacer una vez comenzando solo con la mano derecha y otra vez comenzando solo con la mano izquierda. 1, 2, 3, 4. Margaritas10.2.5. Abrismos. ря detesta en el mega. U relativity efectivo en el segundo ruim será el Correcto. Aprovechando Tartusa En la mano derecha y la했어. 1, 2, 3, 4, 9, Git Tech y la rivera, la pista y la wều ropa hasta llegar. 4, 5. Gracias por ver el video. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Espero que te haya gustado esta clase y que puedas practicar el trémolo en tu casa. Nos vemos en nuestro próximo video. Chao.